Quieres que me ríen, mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos fuerza de trabajo! Llevando riquezas que otros se guardan Bueno, contarles que lo que ha pasado en estos últimos días Es que después de la negativa rotunda la empresa a conversar Durante más de 7 días, 8 días El día miércoles hubo una importante reunión donde se avanzó en varios puntos Hoy día viernes la conversación sigue A las 12 del día hay una reunión donde intentamos nosotros O creemos que se van a solucionar los puntos que quedaron pendientes Nosotros la verdad que estamos bien preocupados por el tema de correo Las consecuencias que puede atraer esto Pero también estamos tranquilos porque sabemos que lo que estamos pidiendo Es lo justo y lo que merecemos Así que por ese lado tenemos un poco de sentimiento encontrado Porque estamos tranquilos, pero a la vez un poco nerviosos Es lo que está pasando dentro de la empresa Nosotros esperamos que esto se solucione pronto Se solucione hoy día ojalá Y así estar votando Mañana conociendo en la fase, digamos, discutiendo el proyecto Y ojalá el día lunes estarlo votando Que nos ha cooperado la comunidad Gracias a ello hemos podido solventar los gastos de 10 días de huelga La verdad que nosotros ni en el peor de los escenarios No imaginamos estar 10 días A lo máximo nosotros decíamos Nuestra cuestión al tercer o cuarto día se soluciona Y ya llevamos 10 días y la verdad que ha sido importante el apoyo de la gente Así que eso se agradece Hemos tenido el apoyo incondicional también de mucha gente en provincia Así que gracias a eso hemos podido sobrevivir estos 10 días La verdad que ha sido bien importante el apoyo El compromiso de nuestros compañeros de trabajo El estar aquí todos los días Muchos a veces no tienen plata ni van a la locomoción Se vienen caminando Pero bueno, aquí están Entusiasmados Y esperemos que esta vez después de tantos años Poder lograr algo importante Quieres que me ríen Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan Somos fuerzas de trabajo